Bien, estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. Y estamos hablando de las sugerencias de Asofer, que es la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables ante el nuevo proyecto de reglamento de generación distribuida, para ser más claro, para todos los consumidores que queremos autoabastecernos con energías, con fuentes renovables, como por ejemplo la fuente fotovoltaica o paneles solares. Bueno, podemos continuar. Yo quisiera hablar un poquitico sobre lo que comentó Carlos y quizá hablar un poquitico del reglamento tanto actual como el que se está proponiendo. Y una de las quejas que quizá tenemos es principalmente que, precisamente con tu ejemplo, resulta ser que el reglamento no establece ningún tipo de penalidad hacia la Ede, porque resulta ser que por un error de ello no hay medidores. Eso no tiene que ver ni con nosotros, ni con quien tintaló, ni contigo, pero resulta ser que quien lo está pagando eres tú, y no debería ser tú quien lo pague. Nosotros entendemos que el reglamento debe establecer de una manera muy clara cada tarea que se establece, en qué tiempo tiene que contestarla a quien le toque, y a la misma vez, si no lo cumple en ese tiempo, que se establezca claramente en el reglamento una penalidad que pueda ser conseguida de una manera muy clara. La verdad es que no queremos vivir de penalidades, ni queremos volver a hacer un negocio, pero sí queremos evitar que personas tengan experiencias como la que tú has tenido. Y esas penalidades, si se le aplican a, en este caso sería la distribuidora, creo que lo que estás diciendo, pues tomarán cartas en el asunto. Ahí sí yo tengo una observación, porque yo, igual que Mario, venimos del sector de la distribución, la ley general de electricidad y su reglamento sí establece cuáles son los tiempos que puede la distribuidora ponerte en medición directa hasta que esté el contador. Ya yo me imagino, ya en el mundo del derecho, ustedes me dirán, si ya la ley lo establece y te dice qué es lo que conlleva una penalidad de esa naturaleza, un mes, creo que un mes que le dan a la distribuidora de medición directa solamente, uno o dos meses, creo que es más. Entonces, a partir de ahí, ya hay una serie de implicaciones legales, pero para hacer eso hay que dar el paso, hay que hacer la opción jurídica para poder hacer eso. O sea, creo que en ese lado, creo, si no me equivoco, eso está cubierto. Ahora, yo quiero centrarme en los puntos fuertes y que más afectan del reglamento. Lo que más afecta en el reglamento es el cambio de medición neta por facturación neta, que se venía haciendo net billing, creo que en algún momento lo escuché. Net metering versus net billing, exacto. También ustedes quieren que se especifique que el 15% del límite que tienen los circuitos sea ampliado, que en algún momento entiendo que con el estudio de las IZ eso había quedado resuelto. Bueno, fue una recomendación, el estudio de las IZ fue una recomendación, pero ya las autoridades deben llevarlo a la realidad. Exactamente. Entonces, ¿cuál otro punto aparte de ese? Antes de que tú lo digas, tenemos que recordar que este segmento va patrocinado por la marca de combustibles NEX, te llevamos más lejos. Sí, excelente. Sobre ese punto de los medidores, y una última acotación, nosotros queremos que se introduzca, que el cliente pueda suministrar el medidor a la empresa distribuidora. Claro, un medidor que cumpla con las especificaciones técnicas de calibración y todo lo demás de la empresa distribuidora o del certificado, digamos, por el INDOCAL. Eso sería un punto que agregaría valor y sí entendemos que agregaría agilidad al mismo proceso, porque no podemos esperar a que la empresa distribuidora haga una licitación y adquiera cientos de medidores para entonces que se lo instalen al cliente. En cambio, si el cliente puede acceder a un suplidor X, que de hecho la misma empresa distribuidora le puede decir, mira, la empresa X y Z vende medidores certificados, ve donde él y cómpralo, y yo te lo retribuyo, o sea, yo te lo descuento de tu factura, digamos, hacemos un acuerdo de financiamiento reembolsable, porque al final, la ley dice que es la empresa distribuidora que lo debe instalar, pero como ellos no tienen el medidor, pues entonces estamos en un limbo. Es como que tú vendas goma o autos, pero sin gomas, o algo así, o sea, es como... La cadena del producto se rompe totalmente. Claro, entonces, sobre los dos puntos que estableciste, te faltó un punto muy importante. Ya tengo tres, ya, tengo lo que el medidor lo supe al cliente. Exactamente. No mencionaste un punto muy importante que mencionó Marvin, que el reglamento establece que el cliente solamente puede instalar la misma potencia que consume de paneles. Marvin dio una perfecta aplicación, como cualquier cliente normalmente tiene que instalar, el triple o cuatro veces lo que consume. Pero yo no conversé sobre, en California, por ejemplo, toda construcción nueva, por ley, tiene que tener paneles en el techo, es por obligación, es por ley. Entonces, si tú estás haciendo una vivienda nueva, no ha tenido ningún tipo de consumo, en ese momento, ¿cómo tú puedes calcular qué cantidad de paneles tú necesitas? Quiere decir que ninguna vivienda nueva que quiere poner paneles desde que la está construyendo, no lo puede hacer, porque en ese momento tiene un consumo cero. Igual si un cliente quiere crecer o tiene un plan de crecimiento, que lo hablé ahorita, y va a estar instalando una máquina que va a consumir el doble o el triple de lo que está consumiendo en ese momento, tiene que esperar que esa máquina se instale, empiece ese consumo, para entonces poder instalar paneles. Bueno, ahí está el tema de la potencia instalada. Ahí también hay otro punto que no lo habíamos mencionado, sobre algo puntual de la burocratización, es que ahora se agregan certificaciones, por ejemplo, anteriormente, o de hecho, yo digo anteriormente porque ahora hay una nueva propuesta de reglamento, pero la que está vigente ahora, o sea, tú certificas los paneles solares en la Comisión Nacional de Energía, que deben cumplir con ciertas especificaciones de eficiencia y todo lo demás, pero ahora se agregan especificaciones del INDOCAL. Entendemos que el INDOCAL es una entidad que sí puede regir el tema de la calidad de las instalaciones fotovoltaicas, que eso sería buenísimo, para entonces asegurar que se hagan acorde a los códigos eléctricos y a la regulación eléctrica, garantizando una buena instalación. Pero entonces tú tienes que certificar algunos equipos en Comisión Nacional de Energía, también en INDOCAL, procesos que van y vienen en Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía, y también en la empresa distribuidora, o sea, se agregan varios procesos que al final van a ralentizar el tema. Nosotros sí estamos a favor, como Asofer, de una actualización del proceso, de los reglamentos, porque efectivamente la tecnología ha ido avanzando sumamente rápido y ha dejado un poco atrás lo que es el tema de la regulación, pero que sea algo a favor de los dominicanos, o sea, que veamos en qué favorece este reglamento a una mayor penetración fotovoltaica, a que la gente pueda montar sus paneles solares y pueda ser sostenible en ese sentido, ir acorde con la estrategia del gobierno de descarbonización de la economía, de ir hacia un consumo más limpio, a garantizar seguridad energética. Vemos cada día como el combustible va aumentando de precio, y la única salida que tiene la pequeña empresa, la mediana empresa, es la de instalar sus paneles solares para poder abastecer parcial o totalmente su consumo. ¿Por qué mejor, en vez de poner trabas y ciertos artículos que favorecen enormemente a las distribuidoras, ¿por qué no pensamos en ampliar el marco, en hablar de lo que es incentivos para las baterías, que no solamente pensemos en gran escala, también en pequeña y mediana escala, de que los clientes puedan generar durante el día con sus paneles solares, si tienen excedentes, pues acumularlo en batería y cogerlo en la noche a través de un esquema de incentivos, o el mismo escenario que están planteando ellos, de que tú puedas generar en un punto, digamos, tú puedes generar en un almacén energía, y esa energía que te la acrediten en tu empresa principal, donde tú tienes un mayor consumo, porque al final lo que se busca es que sea la misma razón social. Entonces, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer para favorecer el crecimiento de la generación distribuida, y hay mucho que copiar. Tenemos los casos de Brasil, por ejemplo, que es un monstruo en tema de generación distribuida, y podemos copiar ciertas acciones que pueden propiciar el desarrollo, y no, como bien tú decías, Luis, machacar al dominicano, en el sentido más común de la palabra, saliendo de una pandemia, donde todo el mundo lo que necesita es ahorrar. Y ustedes, como Asofer, ¿ustedes pudieron conversar con, o sea, acercarse al ente regulador para discutir los temas asociados a los cambios en el reglamento de generación distribuida? Mira, la semana pasada se hizo un encuentro virtual, donde los asesores que contrató la superintendencia de electricidad, el ente regulador, dio una pincelada de lo que se trataba el documento. Pero nosotros esperamos que se haga una consulta pública. Eso lo establece la ley. Sí, sí, porque actualmente, o sea, a la fecha, lo que hemos visto es que se presentó mediante Zoom o Google Meet, me parece, a través de forma virtual, lo que planteó el asesor o el consultor, digamos, de la superintendencia, y dio espacio para ciertas preguntas, pero quedaron demasiadas dudas. Imagínate, un documento tan extenso y que tuvimos tan poco tiempo de analizar, lo que entendemos es que se debe llevar a una consulta pública. O sea, lo que establece la ley es que todo reglamento de esa naturaleza va a una audiencia pública, creo que así ha sido. Sí, sí, sí. Y tiene un tiempo establecido para trabajarse. Claro, y eso se hizo recientemente con el que se hizo para los trabajos de distribución, de acuerdo, de los procesos de intercambioción. Creo que ustedes estuvieron ahí, y así son todas, me imagino. Bueno, pues apelamos a que se cumpla esta consulta pública. Se nos ha agotado el tiempo en esta interesante entrevista. Y bueno, si tenemos que hacer una parte de dos, la hacemos, con muchísimo gusto, porque estos temas de discusión, análisis de cara al consumidor son demasiado importantes. Muchísimas gracias, Sofer, por usar este canal para, primero, empoderar a la ciudadanía, hablar de sus razonamientos, y así mismo también para manifestar de cara al gobierno también lo que puede preocuparle tanto al sector como también a los consumidores. Bueno, señores, ya previo a terminar, simplemente comentarle que los combustibles siguen en sus mismos precios, y ahí sí le damos un gran aplauso al gobierno porque ha asumido una deuda con los importadores de unos 600 millones para que se mantenga igual, en momentos en que el barril de petróleo, WTI, que es el que a nosotros más se nos relaciona, está en 95 dólares con 46 centavos, precios récord, de hace, digamos, hasta una década que no se habían visto, y los precios se han mantenido iguales cuando en el mundo entero se han mantenido en alza. Así que, de verdad, nuestras felicitaciones, gracias al gobierno dominicano por asumir esta deuda y mantenernos los precios locales una vez más congelados. Bueno, muy buenas noches, amigos Radio Escucha, muchas gracias por su compañía, y hasta el próximo martes. Gracias.